No, no, no. Su raso, campaña y el cual saca la casaca. No, se jugó. En lugar de la sangre, la sangre. Roger Guaripata Vargas de 25 años fue denunciado por intento de feminicidio y la policía lo busca. La muchacha de 17 años fue ingresada de emergencia y permanece internada en el hospital regional de Cajamarca. La menor, identificada con las iniciales CGV de 17 años, presentaba desfiguración de rostro y varios golpes en todo el cuerpo. Según contó, su pareja le propinó una brutal golpiza, Roger Guaripata Vargas. La habría llevado por engaños a un hotel, ubicado en el barrio San Martín, donde luego de una ofuscada discusión la dejó al borde de la muerte. ¿Voteas por ahora? Sí, ya. Escárate, piso. Súbele su pantano, por favor. Súbele su pantano, tío. Escárate, escárate para allá. Mira a mi hija, hija. Hija, mírame, por favor. Míralo, levántate el cabello, levántate el cabello. Ya. Escárate para allá. Mira a mi hija, hija. Hija, mírame, por favor. Míralo, levántate el cabello, levántate el cabello. Ya. Por su parte, el padre de la menor Wilson Guevara Cabanillas, dijo que el sujeto, quien trabajaría como agente de seguridad, la habría mantenido amenazada a su hija porque ella quería terminar la relación. Le habría dicho que pertenece a una banda conocida como La Jauría y que mataría a sus padres y a su familia, si es que no hacía lo que él le pedía. Que fue agredida por un tipo, en realidad. Un tipo que supuestamente era el enamorado y se aprovechó de ella, ¿no? Le ha amenazado, la ha tenido en constante amenaza y le ha agredido, como se ve en las fotos que ustedes van a mostrar, ¿no? Y le ha agredido de una manera, pues, ¿qué se puede decir? Brutal, ¿no? Brutal. Que creo que solamente eso podría caber en una mente, no sé, pues, psicópata. Un tipo que no tiene, no sé, que no tiene familia, no tiene madre, no tiene hermanas. Wilson Guevara no sabía de esta relación hasta que ayer, por la tarde, recibió una llamada del encargado del hospedaje, quien le avisó que su hija se encontraba grave. Me ha hablado otro tipo, ¿no? Me ha hablado un tipo que es un recepcionista de un hostal, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué? ¿Usted es familiar? Sí, le digo, soy el papá. Me dice, tiene que venir a recogerla porque está grave. Roger Guaripata Vargas tiene antecedentes por robo agravado y prosenetismo. Los familiares de la chica piden que sea condenado a cadena perpetua. ¿Dónde está el reloj? No. Su brazo, su cantaño, el podemos sacar a la pasaca. ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Sí, a la pasaca.